Sudoración excesiva, palidez, calambres musculares, cansancio, debilidad, mareo, dolor de cabeza y en casos extremos, náuseas o vómito y desmayo, son algunos de los síntomas del agotamiento por las altas temperaturas y de no atenderlos, pueden provocar un golpe de calor. Los síntomas pueden presentarse después de una hora de exposiciones a altas temperaturas y de una inadecuada o deficiente hidratación, como consecuencia de la pérdida excesiva de líquidos o sodio. Ante las altas temperaturas registradas en la península de Yucatán y gran parte del territorio nacional, como la que azota desde hace varios días a la ciudad de Mérida, que superan los 40 grados centígrados, se exhorta a la población a consumir abundantes líquidos, fundamentalmente agua potable. Las personas más susceptibles a sufrir golpes de calor son los adultos mayores de 65 años, los niños menores de 4 años y las personas obesas. Entre las recomendaciones destacan las siguientes. Abstenerse de permanecer por periodos prolongados bajo los rayos directos del sol, además de usar sombreros o sombrillas y mantenerse en lugares frescos. Utilizar ropa ligera y de colores claros. Aumentar el consumo de líquidos, evitar actividades físicas y ejercicio extremo al aire libre, especialmente entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Nunca permanecer dentro de un vehículo estacionado o cerrado. En caso de que los labios y piel estén secos, solicitar gratuitamente los sobres de vida suero oral a cualquier unidad del sector salud y tomarlos durante la exposición a los rayos solares y evitar la ingesta de bebidas alcohólicas. Exhortamos a la población en general a evitar exponerse directamente a los rayos del sol, ya que los rayos solares resultan dañinos a la piel y pueden contraer algunos padecimientos relacionados con la piel como manchas, irritaciones, dermatitis e incluso cáncer. El Sistema Nacional de Protección Civil llamó a tomar precauciones por el calor extremo que se espera en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Informó que se esperan precipitaciones pluviales moderadas en Oaxaca, ligeras en los estados de México, Tamaulipas, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Veracruz y Quintana Roo. Para Notivision, Irma Ribón.